Continuamos con más, continúa el plan de fumigación contra la plaga de langostas para brindarnos mayor detalle acerca de los municipios afectados y donde se está desarrollando esta fumigación. Le voy a dar la bienvenida al licenciado Luis Alberto Alpire, que nos acompaña, el secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación Cruceña. Buenos días, bienvenido. Muy buen día. ¿Qué desierto hay que las plagas de langostas están llegando al municipio de Cotoca? Bueno, fueron algunas, pero de hecho el productor en forma muy oportuna verificó e hizo la fumigación y fue neutralizado totalmente. Por lo tanto, eso es lo que de alguna manera estamos promoviendo. ¿Cuáles serían los municipios cercanos? En el marco de ese plan que está ejecutando el CENASAC, fruto de una acción coordinada del Comité Técnico Interinstitucional, hemos recomendado precisamente que cuando se aparezca la langosta, que el productor en forma responsable fumigue. Fumigue para evitar que le afecte a sus cultivos. Pero de hecho los cuatro municipios que están siendo todavía afectados son Cabeza, La Guardia, El Torno y Charagua. En municipios que de alguna manera, sobre todo Cabeza, que ha sido verdaderamente afectado con unas mangas grandísimas de langostas. Por eso es que el plan de fumigación se ha concentrado en Cabeza con Tres Anillos, que implica fumigar 33.000 hectáreas en forma continua, para que podamos de alguna manera encapsular la langosta, evitar que migre a otras zonas. ¿De qué manera se expandió? Bueno, un poco para que conozca la opinión pública. Estas langostas son voladoras y pueden transitar al día 100 kilómetros. Por eso es que de alguna manera el plan consiste en atacar las adultas con fumigación aérea, pero en un horario de 5 a 8 de la mañana, donde ellas están apostadas en las cortinas rompeviento o en su defecto en los árboles. Eso por un lado. Pero por otro lado, paralelamente se tiene que ejercer la fumigación terrestre. ¿Para qué? Para eliminar precisamente las que de alguna manera pueden continuar generándose, que son las ninfas y los huevos. Entonces, creo que esa es una labor que está siendo muy bien coordinada, pero sobre todo ejecutada. ¿Qué es lo que prima acá? De que tratemos de seguir con este plan en forma, un combate muy bien, muy bien cohesionado entre todas las autoridades, gobierno nacional, gobierno departamental e instituciones productivas, además de las instituciones ligadas a la cadena agroalimentaria, y por otro lado, generar esa alerta temprana para que el productor, el comunario, sepa qué hacer cuando se refleje o se verifique la langosta. Licenciado, ¿hasta el momento se descarta la existencia de esta plaga en otros departamentos? Así es. Creo que el Senasal fue muy claro. Si la especie de langosta que está primando en Santa Cruz, en los cuatro municipios, es aquella que se origina o proviene de la Argentina, que es la especie americana, en otros lados existe la langosta con el nombre de tu cura. Entonces, son langostas que siempre estuvieron, y que de alguna manera no es aquella que está afectando o que afectó en la Argentina más de 700 mil hectáreas. Por eso es oportuno que el productor asuma esta responsabilidad, pero de forma espontánea, para que pueda... Tiene que contactarse. Hay un número de emergencia que ya el Senasal está difundiendo para que el productor, cuando se verifique la langosta, acuda y sepa cómo responder ante la aparición de la langosta. Entonces, ya están definiéndose las dosis adecuadas. En realidad, lo que queremos es combatirla, controlarla. Eliminarla va a ser difícil, pero sí, controlarla de acuerdo a cómo estamos trabajando coordinadamente, es un objetivo a cumplir. Licenciado Luis Alberto, quiero agradecerle por su presencia esta mañana, por unirnos la información, sobre todo a toda la población que está preocupada ante la existencia de esta plaga, que se está combatiendo justamente y tratando de eliminar, ¿no? Así es, estamos en ello, y el pueblo que de Santa Cruz puede respirar y dormir tranquilo, que estamos trabajando en forma mancomunada, y de eso se trata, luchar y controlar esta plaga. Gracias, ha sido muy amable que tengan un buen día. Nosotros vamos a continuar con más. Gracias. Gracias.